Hola muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es David Quintero, hoy les vengo a contar, les vengo a dar unos tipsitos, unas recomendaciones para cuando se vayan a conocer cada lugar de todo Colombia. El primero, muy fundamental, el tarro de agua, al menos un litro de agua por el trayecto donde vayamos, acá es muy importante no tomarnos la así derecha toda, sino ir tomando asorbitos, muy muy importante eso para no embucharnos, para no llenarnos en el camino. Una pava, una gorra, muy importante para que nos tape del sol y tratar de que también nos tape las orejas y parte del cuello. Un buzo largo, que sea suave, que nos deje respirar y transpirar, que nos proteja del sol al igual que el pantalón, que sea largo. Botas o zapatillas que tengan muy buen agarre, porque nos vamos a meter por pantanos, por charcos, por zonas muy lisas, necesitamos agarrar muy bien nuestros pies para no caernos. Unos guantes, ¿por qué? Porque va a haber momentos donde la tierra está lisa, donde nos va a tocar agarrarnos de ramas, de árboles y es mejor protegernos las manos. Las medias, es muy importante que sean largas, ¿por qué? Si nosotros nos vamos con unas medias cortas o sin medias, es muy probable que se nos metan piedras, mugres, sucios y nos va a incomodar en el camino. Un kit propio de higiene, de primeros auxilios que tenga, entre otros, pañitos, toallitas húmedas, alcohol, antibacterial, protección solar, es muy muy importante y protección contra los mosquitos. A veces es importante llevar mareol acetaminofén, porque nos puede dar un dolor de cabeza, nos podemos marear en el camino. Esto es algo que les súper recomiendo a todos, lo conocemos como cuello bufanda y también como baf. Esta prenda la podemos usar de muchas formas. Es bueno tener una camiseta de más, un busito de más, una sudadera de más, al igual que una carpa para la lluvia. Como mínimo tenemos que llevar frutas, cereales, barras de cereal, frutos que nos den energía, como también bocadillos, estos pequeños snacks. Es muy importante saber que a cada lugar donde vamos son espacios naturales, son lugares que tienen espíritu, que tienen vida. Si llevamos estas envolturas, por favor, una bolsita transparente, una bolsita que podamos llevar en el bolso o en un bolsillo, empacarlo. Porque estos lugares son bonitos así, verdes, grandes, así son bonitos. Si nosotros dejamos basura, contaminamos, ensuciamos y no estamos contribuyendo nada al ambiente. Bueno muchachos, estos fueron unos tips básicos para poder disfrutar mucho de los lugares a donde vamos acá en Antioquia, en Colombia y los veo en una próxima. Chao. 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 Gracias.